Hola panditas, ¿cómo están? Yo soy Andrea de Coffee Time Andy, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y también quería aprovechar y saludar a Tim Leimi, aquí está el comentario, dice Andy me puedes recomendar saludos y abrazos, de todos modos si no me recomiendas no me importa, yo seguiré apoyándote. Perdón por tardarme tanto, de veras perdón, pero miren aquí está, entonces de repente si subo algunos saluditos, algunas recomendaciones, ya saben comenten aquí abajo. Bueno pues les quería contar que compramos una planta carnívora, específicamente la Venus atrapamoscas. Yo nunca, nunca, nunca había visto una planta carnívora en persona, en planta, en vivo. Siempre las había visto pues en videos, en fotos y bueno mi hijo de 4 años empezó a ver videos y le empezó a interesar las plantas carnívoras. No podía creer que había plantas que comieran insectos y me empezó a decir mamá yo quiero una planta, yo quiero una planta carnívora y dije ¿dónde venden? Estuve preguntando ahí a un amigo que tiene plantas carnívoras y ya me dijo pues que en los viveros normalmente hay, yo ni idea. Pues fuimos a un vivero y pregunté, efectivamente había, solamente había dos, las venden así como tapaditas, aquí está la foto en su cajita, en su macetita. Y ustedes en la foto se imaginan que es algo grande, pero no, están súper pequeñitas. Entonces ahí pueden ver unas imágenes que les pongo de comparándolo con mi mano. Entonces sí son bastante pequeñitas lo que es la plantita y las trampas de esta planta carnívora que es estas que simulan como una boquita. Entonces ¿cuánto me costó la planta carnívora? Es muy pequeñita y no me imaginé que costara tanto, a mí se me hizo cara amigos, no sé a ustedes. Pero costó 220 la pura plantita, tuve que comprar 20 pesos de tierra especial para planta carnívora y 50 pesos de la macetita rosa porque esa macetita que tiene provisional es de plástico y pues nos recomiendan que la plantemos en otra maceta más grande. Entonces se gastó un total de 2.90 pesos. Como les dije, la tierra debe de ser especial ya que estas plantas crecen en lugares muy pobres en nutrientes como el nitrógeno y pues estos nutrientes faltantes en la tierra lo obtienen mediante los insectos. Para cuidar esta plantita no debe de darle la luz solar directamente, debe de ser a través de una ventana, con una cortina, con un velo, a través de un vidrio, no debe ser directamente y tampoco por mucho tiempo porque si no se puede llegar a quemar. Solo comen insectos, insectos que quepan en sus trampas, hablando de la Venus atrapamoscas. Nada de estarle echando que pizza, frijoles, lo que sea, no se le echa porque he visto varios videos donde les echan comida a las plantas y lo que va a ocasionar nada más es que se muera, se pudra la comida y por ende se va a morir la plantita. Entonces, no hagan eso con sus plantas carnívoras. Sus trampas tienen una vida de 12 cerradas, por así decirlo. Cada una después se van a hacer negras, van a morir y van a nacer otra trampita. Estas trampitas al momento de cerrarse ocupan muchísima energía, entonces también se recomienda que no estés jugando con las trampas de tu plantita a estarles metiendo el dedo, metiéndoles cosas para que cierren porque también va a hacer que se desgaste porque va a cerrar, va a ocupar mucha energía y al final no va a obtener nada a cambio acá adentro. Entonces, eso se recomienda. Nosotros le dimos una cochinilla, aquí voy a dejarles el video de cómo fue. La cochinilla pues la atrapamos y se hizo bolita, entonces fue fácil ahí meterla. Como pueden ver, ahí está y pues se cerró. Fue muy impresionante para mí ver que la plantita se moviera y se cerrara, no sé, no sé cómo explicarlo, nunca había visto yo mi primer contacto con este tipo de especie de plantas, muy bonita la verdad. Y más o menos tarda unos 12 días en desintegrar por completo al insecto. Una vez que se desintegra se va a abrir y va a quedar el esqueleto o citoesqueleto del insecto ahí. Y pues el aire, la naturaleza lo saca o ya, no hay que moverle ahí. Pero sí, o sea, se absorbe todo el insecto menos su citoesqueleto. También si vas a alimentar a tus plantitas, porque pues lo divertido es como tenerla y alimentarlas, no es necesario alimentar a todas las trampas de la planta. Puedes alimentar solamente a una y con eso es suficiente porque pues es la misma planta. Los insectos tienen que caber en su, o sea, tienen que ser insectos chiquitos porque yo también metí unas cochinillas súper grandota y pues fácilmente se salió. O sea, es más fuerte que lo que aprieta la plantita. Entonces, recomendación, insectos muy, muy pequeños. También insectos vivos para que cuando se muevan en la planta toquen unos pelitos que tiene adentro de la boquita y eso al tocarlo hace que se cierre. Si el insecto está muerto, creo que tampoco pasa nada, sin embargo tú tendrías que como estimular esos pelitos para que se cierre. Eso es lo que he leído. Si me equivoco, díganmelo en los comentarios. Consejos que se me olvidaron mencionar. Regar por inmersión, o sea, poniendo un plato con agua abajo de la maceta para que ésta lo absorba. El agua debe de ser de garrafón. Si no la alimentas, no se muere, pues recuerda que tu planta hace fotosíntesis. Y bueno, pues hay más especies de plantas. Ahí les voy a dejar algunas que no me acuerdo de sus nombres, pero aquí están. Todas son muy diferentes y todas pues se mueven. Bueno, no, hay unas que no se mueven. Unas tienen como, parece un jarroncito y ahí caen los insectos adentro, pero la planta en sí no se mueve. Hay otras que están como así y la plantita se enrolla. La verdad es que son muy interesantes las plantas carnívoras. Entonces, si quieres que compre otra especie de planta, dale like y suscríbete a mi canal. Por favor, apóyame viendo este video, compartiéndolo. Y pues nada amigos, ustedes dirán, si este video me da para comprar otra plantita, lo compro. Eso es todo, nos vemos en un próximo video. Que me sigan en TikTok como CoffeeTimeAndy. Ahí búsquenme y síganme. Eso es todo, nos vemos en un próximo video. Chau.